Vale Bueno, vale, veo algunos comentarios pero nada nuevo que no haya dicho Bien, cambios o diferencias con respecto a Flight Simulator Bueno, pues el primero, aunque me parezca un poco tonto es que a la hora de tener en cuenta que Prepare 3D está diseñado el objetivo, ya sabéis que Lockheed Martin es una empresa militar que compró todo lo que es el mundo virtual de Flight Simulator no para hacer una simulación de aviones sino simplemente para hacer un entorno virtual de simulación de operaciones militares con lo cual está planteado no solamente para aviones sino también para operaciones de tierra e incluso de barcos y submarinos Entonces el concepto no es tan lúdico o mejor dicho, no es lúdico como pasaba con Flight Simulator Entonces, por ejemplo, la lista de aviones como había una serie de licencias y de acuerdos con una serie de fabricantes bueno, pues eso cambia por completo con lo cual la lista de aviones por defecto en Prepare 3D es completamente diferente hay algunas mejoras y ahí también se gana por un lado y se pierde por otro por ejemplo, no hay ningún avión de Airbus ni de Boeing por defecto pero luego se incluyen algunos, por ejemplo, de algunos desarrolladores como Alaveo o Carenado que siendo aviones por defecto son bastante buenos tienen bastante calidad por ejemplo, el Vano 58 es bastante bueno me refiero a lo que son aviones por defecto como veis, también tenemos aviones desarrollados por Carenado creo que son un poco más simples que la versión de compra pero bueno, que son, como digo, bastante buenos hay evidentemente bastante militares y por supuesto, pues los HEAD también han metido algunos de sus aviones que son, como digamos, de la casa bien, luego también desaparecen el tema de las misiones ya no hay misiones para cumplir como pasaba en Flight Simulator 10 lo cual estaba muy bien, sobre todo, para empezar a volar las primeras veces que usabas el simulador aquí eso desaparece por completo en cuanto a la metodología también cambia porque solo aparece, solo ofrece, si recordáis como sabéis, Flight Simulator conecta con un servidor de Jepensen para descargar metodología cada 15 minutos que bueno, sin ir muy allá pues eso desaparece por completo con lo cual aquí vais a necesitar un motor meteorológico si voláis online, bueno, pues ese como puede valer yo, bueno, recomiendo yo la experiencia que tengo con Afti Sky Next para mí es fantástico hay otros muchos ya sabéis que Opus, por ejemplo, también se recomienda un montón también tenéis el motor meteorológico de Rex en fin, hay muchísimos que ya son compatibles con Prepare CD pero yo no puedo hablar de ellos porque únicamente he utilizado Afti Sky Next un segundo más diferencias bueno, pues tenéis para elegir la hora todo lo demás bueno, una cosa que encuentro un poco molesta es que las opciones, los ajustes no los puedes cambiar directamente de la pantalla de inicio tienes que ir, tienes que cargar un vuelo antes de poder seleccionar los ajustes ahora entraremos y lo veremos otro cambio es el tema de la localización como siempre podemos elegir el aeropuerto por nombre, por código ICAO, por ciudad podemos filtrar por países y demás pero también ahora podemos cambiar la ubicación ahora podemos empezar el vuelo en cualquier punto del mapa simplemente como veis nos llevamos el avión donde queramos podemos elegir la latitud y longitud la altitud, el rumbo, la velocidad es decir, podemos empezar directamente un vuelo por ejemplo esto está bastante bien es bastante creativo está como digo pensado para las misiones pero nos puede venir bien de vez en cuando ah, antes se me olvidaba que el tema de los aviones está muy bien porque ahora aparece un buscador y aunque bueno, veis que tarda bastante en cargar supongo que es porque tengo todos los aviones de texturas de IBAO con lo cual si buscamos un avión en concreto podemos teclearlo aquí directamente entonces por ejemplo si quiero buscar el 737 o el 757 cualquiera pues simplemente escribes en la casilla de búsqueda y entonces te filtra y te va directamente a todos los aviones o sea, en todas las variaciones también podéis seleccionar los aviones favoritos y aquí abajo pincháis mostrar solamente favoritos bueno, no ha marcado ninguno vaya pero si quito el filtro por ejemplo y le digo que este va a ser un favorito este, este ni los estoy mirando estoy solamente viendo este y este cuando pongamos mostrar únicamente favoritos como veis se filtran lo cual está bastante bien para seleccionar los aviones que más nos gustan y demás bueno, pues mientras cargo y nos vamos a poner día para que podamos un poco más bueno, hablando voy a aprovechar que antes de cargar ahora cuando cargue mientras carga la pantalla como sabéis que hay un retraso de un minuto y pico entre lo que hablo y lo que vosotros oís ahora aprovechad esta pausa mientras carga el simulador el escenario para hacer cualquier comentario o cualquier cosa que queráis hacer en el chat bueno, aprovecho para decir como veis voy a cargar el 737-800 de PMDG bueno, esto que estoy haciendo realmente es ilegal en el sentido de que PMDG no permite no permite que la licencia no permite que se utilice este avión en PreperCity pero como veis funciona a la perfección solamente hay un truco para conseguir que cargue solamente ese cuando le damos a OK en lugar de que cargue la pantalla completa hay que hacerla en grande maximizar y luego hacerla pequeña de esa manera los relojes van a cargar correctamente si no en los relojes aparece una cruz en los paneles y entonces no se puede utilizar simplemente como digo el truco es cambiar entre pantalla pantalla grande y pantalla pequeña no sé si cargará en negro bueno, ahora comentaré voy a echar un vistazo al chat a ver lo que comentáis por aquí sí, vale varias cosillas voy a contar ahora acerca de vamos a empezar porque hay varias preguntas bien, los requisitos mínimos pues sinceramente no los recuerdo ahora lo que sí sé voy por orden voy a contestar las preguntas por orden no sé los requisitos mínimos tienen que estar en la página de LoginMartin seguro lo único que sé es que funciona yo lo noto mejor tienen que estar por aquí seguro lo único que sé es que funciona mejor que ahora por ejemplo con la última versión con la 2.4 obtengo mejor rendimiento con mi ordenador y antes tenía ahora estoy como digo estoy utilizando un Mac el procesador es un 3.5 GHz y tengo mejor rendimiento que cuando utilizaba un PC que tenía overclockado a 4.7 GHz y ahora tengo mejor rendimiento el motivo es porque ahora se hace más uso de la tarjeta gráfica aquí en System Requirements aquí lo tenéis en los requisitos mínimos pues bueno Windows 7 Doctal y recomendado a partir de 3 GHz con 4 GB de RAM y demás eso lo tenéis lo tenéis aquí a ver más preguntas en la profesional viene en completo bueno pues no lo sé evidentemente evidentemente no he utilizado la profesional he utilizado la versión estudiante la versión que hay una diferencia de precio importante ya lo sabéis que bueno esto es importante también puede ser interesante bueno a ver comentamos las distintas versiones que hay ya sabéis que con el tema de PrepareCD hay un rollo legal muy raro porque a ver realmente saben que hay un mercado enorme de productos de PrepareCD están vendiendo licencia a mogollón todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de usuarios somos usuarios domésticos pero bueno pues han sacado ahí un poco de la manga que esto no es para uso profesional y no es uso de entretenimiento y bueno pues sacaron la versión de estudiante un poco como puerta de escape para decir bueno si lo haces como aprendizaje por aquí lo sacan entonces bueno ya sabéis que la licencia profesional son 199 dólares que serían no lo sé unos 170 euros más o menos serían al cambio y en cambio la versión académica como veis son solamente 60 dólares diferencias de rendimiento pues ninguna simplemente como veis aquí que el uso que te permiten hacer para la versión académica que está aquí es alumnos estudiantes y para utilizar en el colegio ya está bueno pues nada más ya digo que lo demás no he notado ninguna diferencia es que si hay escenarios comenta y que hay misiones bueno pues sinceramente me lo había saltado nunca nunca lo había visto ahora cuando volvamos al escenario volveré otra vez a mirar porque sinceramente nunca nunca me había dado cuenta bueno vale ya lo comenta Marc algo que yo voy a que voy a explicar a partir de ahora y es que lo que sucede ahora es que prepare 3D vamos a ir a las opciones vamos a bueno tengo oculto el menú el menú sabéis que con la tecla alt alternativa aparece el menú yo normalmente me gusta tenerlo oculto por defecto si entramos aquí en las opciones en settings nos vamos a ir a los ajustes y aquí es donde yo voy a ir un poco explicando en que se diferencia el nivel de rendimiento prepare 3D de Fly Simulator bien ya sabéis que el problema el gran problema que ha tenido siempre que ha tenido siempre Fly Simulator es que cuando Fly Simulator se desarrolló había una guerra de velocidad de procesadores de hecho había una guerra mucho más intensa de la que hay actualmente entre AMD e Intel y me vais a permitir un segundillo que bebo un poco de agua ya sabéis que soy maestro y de los lunes acabamos con la voz un poco regular bueno pues decía que en el momento de desarrollo de Fly Simulator había una guerra de velocidades de procesador y en aquella época había solamente lo que ahora sería un núcleo es decir solo había una parte del procesador que hacía las cuentas en ese tipo de desarrollo la velocidad era el factor clave cuanto más rápido más rendimiento pero entonces cuando desarrollaron Fly Simulator lo dejaron abierto para establecer decir vale ahora a día de hoy en el momento en el que salió es imposible usar el máximo de calidad pero de aquí a unos años cuando haya más velocidad se le sacará el máximo partido ¿cuál es el problema? pues eso surge dos problemas que a partir de poco después empezó a haber procesadores con más de un núcleo y esos núcleos lo que hacen es se reparten el trabajo ¿cuál es el problema? que Fly Simulator no estaba programado para repartir el trabajo estaba programado para que un solo núcleo hiciera toda la carga más adelante después del Service Pack 2 en Fly Simulator se hizo algo de múltiples núcleos pero no se hizo así y Fly Simulator tampoco en aquella época las tarjetas gráficas tampoco tenían una gran carga de trabajo entonces una de las claves que hace ahora Prepare 3D es reparte reparte el trabajo reparte por un lado por un lado entre los núcleos y por otro entre la tarjeta gráfica bien bueno la tarjeta gráfica sabéis que se le llama GPU y sabéis que el procesador es CPU lo digo por si en algún momento digo una cosa u otra entonces en las últimas versiones sobre todo se ha optimizado una barbaridad el trabajo multinúcleo y la tarjeta gráfica ahora tiene una mayor carga de trabajo con lo cual todo lo que ahora lo que hace Prepare 3D es el núcleo se dedica a lo que son cálculos y físicas por ejemplo el comportamiento del avión si tenéis tráfico virtual el movimiento de los tráficos todo la meteorología toda la parte de por ejemplo de los relojes los cálculos de velocidades todo eso se va a encargar la CPU y la CPU toda la tarjeta gráfica se va a encargar de todo lo visual de todo lo que vemos todos los escenarios los árboles las sombras son alucinantes en la segunda versión de Prepare 3D con lo cual al hacerse ahora cargo la GPU de todos esos cálculos visuales se libera al procesador y ahora el procesador tiene menos trabajo menos tarea con lo cual ahora procesadores con menos velocidad son capaces de siempre y cuando ahora si es decir antiguamente con Fly Simulator la tarjeta gráfica era importante pero todo el mundo sabemos que hemos invertido en tarjetas gráficas más potentes nos hemos dejado un pastón y se nos ha quedado una cara de gilipollas al ver después que prácticamente no mejoramos el rendimiento el problema es que había muchísimos procesos que seguían siendo dependientes de la CPU ahora con Prepare 3D no además insisto un punto clave fue la versión 2.2 pero es que ahora la 2.4 he notado un cambio brutal por lo tanto ahora en las opciones que vamos a ver del menú por cierto ahora lo digo por si alguien lo comenta o alguien lo pregunta dentro del apartado de los núcleos hay una cosa que se llama máscara de afinidad que es muy importante pero no lo voy a tratar ahora lo voy a tratar más adelante cuando entremos en el apartado de los archivos de configuración y optimización de rendimiento bien pues justo antes de entrar ahora a entrar los distintos menús y comentar las distintas opciones voy a revisar a ver si hay alguna preguntilla por aquí por el chat vale bueno comenta Mark que no hay problemas en los escenarios de Aerosoft bueno pues temo discrepar enormemente porque hay algunos escenarios he conseguido un rendimiento fantástico del orden de unos 60 fotogramas con casi todos los aviones y en casi todos los escenarios con cualquier sitio menos algunos de Aerosoft uno de ellos por ejemplo es Paris Charles de Gaulle ese es terrorífico ese mata mata por completo al simulador con lo cual también depende de que algunos escenarios y también hubo otro a ver si lo logro recordar que fue absolutamente imposible volar en él me cayó el rendimiento a 0,3 en algún momento o sea que hay algunos escenarios que también depende de como estén programados vale la tarjeta gráfica la 512 pues no tengo ni idea no tengo ni idea de esa tarjeta cual era ni como iba bueno vamos a entrar ya en las distintas opciones de configuración bueno como veis ahora las distintas opciones aunque da igual una cosa curiosa es que da igual en que opción entre es decir si entras en settings y te vas por ejemplo a sonido da igual vas a entrar al mismo menú simplemente vas directo pero como veis aquí a la izquierda tenemos acceso a todas las opciones con lo cual ya digo insisto da igual si vas a opción ajustes si vas a control bueno los controles son distintos pero bueno da igual insisto de nuevo tenéis aquí va cada uno vamos a empezar de arriba a abajo bueno pues como suele suceder hay unos ajustes por defecto y los ajustes personalizados pues casi todo el mundo pues intentaremos cambiar el tema de los ajustes a personalizados podéis por supuesto guardar los ajustes con cualquier nombre podéis volver a los ajustes por defecto aquí donde tendréis la tarjeta gráfica en mi caso mi sistema tiene dos la resolución a la que queréis volar pues normalmente la mejor opción suele ser usar la resolución de vuestro monitor cada pantalla pues tiene una resolución y la máxima pues suele ser la recomendable en mi caso como veis pues vuelo en 1920x1200 el 32 se refiere a la profundidad de color en 32 bits en prepare cd no ofrece la opción de 16 con lo cual no hay donde elegir hay solamente esa autofilme el main venue vale esto tiene que ver porque en prepare 3D desaparece desaparece lo que es el modo de pantalla completa el modo de pantalla completa tenía problemas de fugas de memoria no recuerdo exactamente la cuestión técnica pero sé que cada vez que entrabas en pantalla completa y salías ibas perdiendo memoria virtual total quedaba problemas y lo que han hecho en prepare 3D han sido un modo pseudo de pantalla completa o sea realmente como veis han eliminado los bordes con lo cual aparentemente es pantalla completa de hecho como digo si ocultamos el menú que no sé por qué por cierto hay que darle dos veces nunca se me quita por lo menos en mi sistema la primera como veis aparece la barra de navegación de arriba pero el resto aparece limpio vale pues esto no es una pantalla completa es pseudo pantalla completa y bueno pues esto tiene que ver con un par de opciones que realmente no recuerdo muy bien exactamente que eran pero tienen que ver un poco con esa cuestión bien aquí donde aparece en cuanto a las opciones de calidad esto es el filtrado de para evitar los dientes de sierra pues o hacer las dos opciones o sea realmente yo no he notado mucha mucha diferencia bueno si queréis verlo bueno estoy en un escenario especialmente sencillo la verdad pero vamos a cambiar ahora después cambiaré un escenario más complejo bueno venga vamos a cambiar el aeropuerto vamos a ir por ejemplo bueno voy a activarlo porque lo tengo desactivado porque solamente bueno es que no quiero mezclar cuestiones pero venga lo comento a la hora de tener escenarios siempre recomiendo marcar únicamente aquellos aeropuertos que vas a utilizar de destino y de salida no cargar ningún otro aeropuerto el motivo es que si lo sobrevuelas un aeropuerto aunque lo sobrevuelas a gran altitud a 38, 39, 40 mil pies lo vas a cargar en memoria y va a reducir la memoria disponible PreperCD ha hecho un avance alucinante con respecto al uso de la memoria virtual de la que luego hablaremos pero aún así pues siempre es mejor usar únicamente los recursos que vayamos a utilizar bueno pues a ver debo tener por aquí Madrid Barajas vale vamos a activarlo y ahora vamos a entrar en Madrid Barajas para que veáis bueno no solamente las opciones de rendimiento sino también los temas de cambio visual vale comenta Mark si es cierto que hay problemas en luces el vistamer.dll no lo conozco esa librería no sé que problemas causa hay muchos escenarios extra bien sean de pago gratuitos pero que no son por defecto en el que presentan luces sobre todo las luces papi desaparecen dejan de dejan de aparecer hay todavía algunos flecos por pulir con con prepare 3D o sea que no no es ni mucho menos perfecto vale pues vamos a cargar vamos a ir al aeropuerto vamos a ir a Barajas como decía vamos a coger cualquier puerta da igual bueno pues ahora os comentaré las distintas opciones como decía de diseño bueno pues me hace permitir una pequeña pausa mientras termina de cargar el escenario voy otra vez a beber un poquito de agua eh si vuelvo a insistir que la opción de configuración la veremos más adelante primero vamos a ver las lo comento por ahí una pregunta en el chat acerca de si se logra más rendimiento con el archivo de configuración si hay varias cosas que se pueden hacer después de ver las opciones digamos nativas de ajustes de de prepare CD después vamos a ver los archivos de configuración y que cosas son iguales y que cambian con respecto a los ajustes de de Fly Simulator vamos a ver si se termina de cargar bueno pues como veis vamos a hacer los distintos cambios para que veáis simplemente si cambiamos las opciones de filtrado de los dientes de sierra pues bueno pues como veis a mí no me gusta porque aparece como más borroso no sé si se aprecia bien pero aparece como más difuminado entonces yo esa opción por ejemplo la tengo desactivada quizá puede ser también por la tarjeta gráfica yo estoy utilizando yo prefiero así es más más duro digamos pero yo lo prefiero quizá también tiene que ver con el hecho de que yo uso una tarjeta ATI además mi tarjeta ATI es muy 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 particular porque es exclusiva de los nuevos Mac Pro con lo cual usa controladores específicos y bueno ya digo que en ese sentido no puedo hablar no puedo hablar por los demás bien más opciones de opción esta sí que es importante es el tema de filtrado de texturas a mayor filtrado mayor calidad pero también baja el rendimiento como veis bueno aquí no se aprecia no se aprecia creo que no se aprecia demasiado pero en algunas situaciones sí que se ven más más dientes de sierra y se ven las líneas se ven peor entonces aquí sí que suelo poner yo un filtrado normalmente yo lo pongo en cuatro muestras bueno vosotros cada uno que vaya probando con distintas opciones otra opción que también que también de nuevo cambia muchísimo la calidad pero también tiene un coste en rendimiento de nuevo tenéis que probar tenéis que ir probando qué opción es la que más la que más os gusta es el filtrado de texturas bueno pues de nuevo aquí cada uno que vaya probando el tema de ajustes esto todo esto todas estas opciones como comentaba se encarga la tarjeta gráfica antiguamente todos estos filtrados y todas estas opciones eran de eran de se encargaba el procesador en cambio ahora lo va a hacer la tarjeta gráfica por lo tanto cuanto mejor sea tu tarjeta gráfica más altas puedes poner las opciones en este apartado de configuración las texturas bueno pues podéis poner de nuevo en función de vuestra tarjeta gráfica pero aquí en esta ocasión el tema de las texturas también puede provocar mayor consumo de memoria virtual de la que hablaremos más tarde pues ir probando cada uno distintas opciones yo pues hasta la fecha me gusta tener un buen compromiso entre buen rendimiento y calidad con lo cual no soy tremendamente exigente aunque intuyo aunque intuyo que en mi sistema podría tener una mayor calidad visual de la que tengo ahora mismo bien esta es una de las grandes novedades de prepare 3D que es el traspaso a la GPU de un gran número de opciones avanzadas sobre todo con respecto al tema de las sombras prepare 3D hay un tema de sombra que es flipante sobre todo cuando entráis en la cabina virtual con lo cual si vamos cambiando de hora por cierto una opción muy interesante que tiene ahora prepare 3D aquí es que podemos ver el cambio a ver si no suelo utilizarla aquí time preview podemos ver una vista previa una vista previa de cómo cambiar el escenario con distintas horas por lo tanto si vamos reduciendo como veis con más luz o menos luz va avanzando la hora del día y se puede ver a la perfección cómo cambiaría la imagen vamos a salir fuera cómo cambiaría la iluminación veis la sombra cómo cambiar la iluminación según la hora del día está bastante bien vale pues esa opción como digo la tenemos ahí la parte interior esta tiene que ver mucho con el tema de paneles sobre todo la inmensa mayoría de nosotros a día de hoy por no decir todos tenemos pantallas de panorámica de 16 novenos o superior con lo cual yo creo que todo el mundo debería tener marcada esta casilla y esta opción es una opción que mejora mucho la calidad interior de la cabina virtual hay algún avión que ahora mismo no recuerdo de cabeza que tiene problema con el mitmap con lo tanto si tenéis alguna cabina virtual que al entrar tenéis problemas de visualización probad a quitarle esta opción bien y antes de pasar al escenario voy a otra vez a revisar un poco los comentarios a ver que se comenta vale bueno comenta marc lo comento también porque aunque os parezca evidente que los que estéis conectados ahora mismo estéis leyendo el chat pensad que esta sesión la estoy grabando y por lo tanto después habrá compañeros que vean el vídeo pero no estén leyendo el chat entonces como digo pues es necesario que vaya un poco leyendo bueno que decía comenta marc que las tarjetas gráficas efectivamente con la simulación de vuelo funcionan mejor las tarjetas NVIDIA que las a ti como en mi caso pero yo no pude elegir el Mac Pro viene con esta tarjeta sí o sí y no puedes no puedes elegir como comenta también marc la opción que comentaba antes del deselección es la que le está dando la que hace que la tarjeta gráfica se encargue de las funciones más complejas de Preparity y libera el procesador de esa opción y bueno también comenta que la opción del NVIDIA Inspector para los que tenéis tarjeta de NVIDIA pues también permite configurarlo bueno yo tengo sinceramente ya no recuerdo ni dónde tengo un tutorial sobre el NVIDIA Inspector bueno ya sabéis ya he comentado antes que yo vuelo para la aerolínea Erlandalus con lo cual pues prácticamente todo lo que yo comento lo comento aquí en Erlandalus pero hice aparte una web que se llama simulaciondevuelo.com porque entiendo que no todo el mundo conoce la aerolínea y para que se pudieran encontrar información adicional bueno pues todo lo que yo publico además de publicarlo en Erlandalus entro aquí como veis es una página 100% personal sin ánimo de lucro con lo cual no gano absolutamente nada ni con bar ni con nada y aquí lo tengo todo entonces por ejemplo este tutorial lo va a aparecer aquí en Prepare3D y sobre trucos y consejos pues supongo que estará en mejora de rendimiento estará la de en mejora de rendimiento supongo que tengo aquí el tutorial sobre el NVIDIA Inspector sí efectivamente aquí en las tarjetas NVIDIA donde hablo un poco del NVIDIA Inspector bueno ya sabéis que NVIDIA Inspector hay un montón de opiniones para diferentes sistemas con lo cual lo que yo comento aquí bueno ni he hecho nada de lo que estoy diciendo ahora mismo tomarlo como la Biblia yo estoy hablando de mi experiencia y hago todo esto con la mejor de mis intenciones pero evidentemente no le puedo dar garantías a nadie de que esto es así y además como comentaba si veis que digo algo que no estáis de acuerdo por favor comentadlo en el chat y corregidme porque en fin a veces me he dado cuenta con el tiempo de que algo de lo que decía estaba incorrecto bueno vamos con las opciones de escenario el nivel de radio ahora en PiperCD se puede ampliar bastante más ¿por qué? vamos a recordarlo pues porque por dos motivos porque recordemos que ahora se reparte al ampliar ¿qué sucede cuando ampliamos el radio? es decir con cuántas millas a la redonda de nuestra posición actual se va a cargar el escenario evidentemente todo el mundo queremos que sea cuanto más lejos mejor para tener una visualización a más distancia eso nos va a provocar problemas sobre todo en aeropuertos porque vamos a tener mayor actividad donde la vamos a tener la CPU va a tener una mayor carga sin embargo recordemos que ahora PiperCD reparte la carga gráfica a la GPU y la física a la CPU con lo cual nos va a permitir hacer una mayor distancia y no solamente eso hay una hay una cuestión que tenéis que es necesario que sepáis que es el tema de que es el tema de la memoria virtual también conocida como VAS bien no voy a enrollarme mucho porque además en algún creo que tengo también un tutorial si no recuerdo mal en trucos y consejos tenía también un tutorial en el que explico acerca de los fallos de memoria out of memory los errores out of memory a ver lo tengo por aquí por algún lado o en solución de problemas porque es out of memory a ver tengo que poner etiqueta que ponga OOM aquí vale lo comento aquí solucionar los errores OOM en este vídeo explico un montón bueno aquí tenéis un texto y luego aparte hay otro vídeo por otro lado para optimizar el rendimiento donde hablo un montón sobre errores OOM si tenéis más dudas por favor consultad eso y así no hace falta que me enrolle tanto ahora bueno comentaba que la memoria virtual ya digo ahí podéis saber los motivos la cuestión está en que prepare 3D al menos de momento si igual que era flight simulator es una versión de 32 bits y si es de 32 bits el máximo de memoria de máximo de memoria virtual es exactamente 4 GB punto no se puede hacer absolutamente nada da igual que tu windows sea de 64 bits da igual por ejemplo en mi sistema yo tengo 16 GB de memoria instalada da igual no se van a utilizar el máximo son 4 GB que utiliza la memoria utiliza memoria los sistemas del avión los aviones complejos como puede ser por ejemplo el concor es el ejemplo es el máximo devorador es el devorador supino de memoria virtual porque tiene una cantidad de sistemas internos terrible con lo cual prácticamente con cargar el concor ya está sin nada más ya te vas a ir a 3 GB de memoria virtual los escenarios consumen mucha memoria sobre todo los escenarios personalizados cuando metes texturas de FSx global todo eso va consumiendo memoria cuando tienes el autogen el autogen cada vez que cargas un arbolito una casa etc estás cargando memoria virtual todo eso va a hacer que consumas esos 4 GB y cuando llegas a los 4 aparece uno de los famosos errores OOM out of memory la versión 2.2 de Prepare 3D hizo una reducción espectacular en la reducción del consumo de memoria virtual no recuerdo el porcentaje pero creo que se redujo a un 25% de lo que gastaba Fly Simulator claro evidentemente eso va a permitir que antes si tú antes por ejemplo cargabas por decir un ejemplo porque no me acuerdo de cabeza 16 millas náuticas alrededor tuyo eso tenía un gasto de memoria virtual no lo sé me estoy inventando las cifras vamos a poner por ejemplo de 200 MB de memoria virtual ahora claro con Prepare 3D ahora por ejemplo podríamos cargar el doble 22 millas náuticas pero como digo que se ha mejorado se ha optimizado el consumo de memoria creo que recordar en un 25% eso significaría que cargando mucha más distancia cargando 32 millas náuticas podríamos aún consumiríamos menos memoria virtual por eso como digo que ahora es posible aumentar mucho el nivel de radio seguiremos teniendo problemas como digo en aeropuertos muy complejos o con mucho tráfico virtual si voláis por ejemplo online hay menos tráfico pero si voláis con tráfico virtual en fin probadlo y ver un poco cómo funciona el factor de deselección que lo hemos visto antes de la carga de trabajo de la tarjeta gráfica de nuevo probar distintos valores buenas tarjetas gráficas los podréis llevar la cantidad de cosas extras que va a hacer la tarjeta lo podéis llevar más hacia la derecha o menos lo mismo estas tres opciones dependen mucho del procesador mucho más que de tarjeta gráfica lo mismo que la resolución de la malla la malla es la complejidad del relieve es decir el que veamos una montaña con todos sus picos perfectamente definidos o veamos un bulto eso es el nivel de malla de menos resolución esta tarea se encarga del procesador carga la malla la tarjeta gráfica solamente le pone color la dibuja pero el que la calcula es el procesador lo mismo sucede con la resolución de las texturas la resolución de las texturas la muestra la tarjeta gráfica pero el que tiene que procesar y decidir que se dibuja donde es el procesador bueno aquí como digo yo tengo opciones bastante elevadas de hecho la calidad gráfica que estáis viendo en las muestras yo creo que es bastante buena y como veis estoy siendo bastante conservador la densidad de los aeropuertos yo la tengo muy densa por eso he cambiado la extrema densidad de aeropuertos a cambio de reducir otros factores porque me jode muchísimo pues dejarme el pastón en un aeropuerto detallado de pago con un montón de detalles y precisamente quitarle detalles a ese escenario pues mira prefiero perder en otras cuestiones por ejemplo como veis en la densidad de vegetación la tengo reducida y en la densidad de edificios esto no afecta mucho bueno ahora en PreperCD realmente lo podría avanzar bastante más y no tendría problema porque una vez que está cargado en memoria ya no afecta al procesador una vez que se coloca no afecta mucho al rendimiento de cuadros con lo cual realmente se podría aumentar bastante más además como hemos dicho PreperCD ahorra ahorra mucho más memoria bueno pues una pequeña pausita para beber agua voy a echar un vistazo al chat bueno efectivamente Mark vuelve a comentar que yo creo que la próxima vez lo voy a invitar a que venga a mi casa para que me ayude a hacer el vídeo porque está haciendo aportaciones muy interesantes vale decía que comentaba que hay un un programa de tráfico virtual que se llama ice traffic que está bastante actualizado que es completamente gratuito y que nos va a meter tráfico de prácticamente todas las aerolíneas del mundo y es cierto que funciona muy bien a nivel de rendimiento bastante mejor por lo visto aunque yo no lo he probado que my traffic x que es el que yo he estado utilizando muchos años pero bueno ahora ya vuelo siempre online y ya desde que vuelo online pues no uso todos estos tráficos prefiero prefiero ver el tráfico real bueno seguimos para bingo bueno pues esto el nivel de detalle del agua el nivel el agua en prepare 3D es absolutamente flipante es alucinante es genial bueno podéis probar con las distintas calidades de nuevo como yo estoy muy satisfecho con la calidad visual pues no me he calentado la cabeza en probar más calidad prefiero en ese sentido ser conservador bien una de las mejoras que hay en prepare 3D como digo es el sistema de luces y sombras es flipante el trabajo que han hecho entonces ahora en prepare 3D todo puede puede generar sombras y reflejos yo que es lo que he utilizado pues para mi lo básico a mi quiero que las sombras perdón que las nubes hagan reflejos y quiero que también ver los reflejos dentro del vehículo das cuenta que ahora como prepare 3D es un simulador como digo militar y puedes utilizar barcos vehículos terrestres etcétera ya no llama aviones ya le llama vehículos a nosotros en nuestro caso que hacemos simulación de vuelo evidentemente nos interesan los vehículos pero a mi que el resto de objetos de edificios de vegetaciones a mi eso me da exactamente igual la opción de basimetry es la que te va a permitir si utilizas un submarino por ejemplo pues igual que en la superficie ves montañas pues ver las montañas digamos de debajo del mar como los aviones no deberían ver nunca el fondo del mar pues yo la tengo desactivada porque no lo sé supongo que supondrá una carga extra para el procesador porque igual que os comentaba antes que la malla hay que dibujarla y eso le supone un gasto al procesador pues del mismo modo si dibujas los fondos oceánicos también supondrá una carga con lo cual pues yo no lo quiero los efectos especiales son muy bonitos el tema del humo cuando aterrizamos y sale de las ruedas sabéis que hay algunos escenarios por ejemplo me viene a la cabeza el parís chart de gol de aerosoft que tiene centrales nucleares y tal ya que parece humo de chimenea bueno todo eso queda muy bonito pero es muy intenso con el procesador aquí podemos definir tanto el nivel de detalle de esos efectos especiales como la distancia a la que van a ser visibles si tenéis problemas de rendimiento os recomiendo que lo bajéis entonces bueno yo lo tengo en medio pero bueno cada uno dependerá de su sistema y bueno vamos a pasar al apartado de iluminación y he hecho un vistazo a las preguntas que tenemos por aquí ah vale me trae Mark dice Mark que si viene para casa coño estoy diciendo joder lo que hace leer rápido estoy diciendo Mark todo el rato y es Mac Zorley ahora me pones el nombre de verdad no sé si debe dar tu nombre suena un poco más a Nick que a nombre no lo sé bueno bueno pues efectivamente está comentando que el agua mejora un montón que podéis lleva incluido un batiscafo una especie de submarino para ver los fondos oceánicos a partir de la versión 2.3 y demás y bueno y es cierto mejora mucho ah y bueno se me ha saltado una pregunta de José Antonio que que sí, sí bueno te lo habrá saltado no sé si has escuchado todo pero lo hemos comentado bastante el tema de de que Prepare CD reparte el trabajo el trabajo mucho más entre entre CPU y además luego hablaremos ahora de la máscara de definidad que lo tenemos pendiente bien el tema de iluminación como digo esto es un módulo absolutamente nuevo propio de Prepare CD no tiene nada que ver con lo que ofrece Flight Simulator las luces las luces de aterrizaje que iluminen o no el suelo esto de que depende bueno pues ya sabéis que las luces por defecto son una una mierda lo voy a decir directamente muchas veces molestan más que más que ayudan salvo que las luces estén mejoradas como es el caso de de por ejemplo los aviones de PMG tienen un nivel de detalle de luces genial creo recordar que el Airbus A320 de Aerosoft también tenía unas luces de aterrizaje bastante buenas el resto hay algunas que son malísimas con lo cual quizás os interese quitarla aunque realmente a nivel de rendimiento pues no creo yo que sea una cosa una cosa muy terrible bien he probado por si alguno lo conocéis yo he sido fan toda la vida de de a ver un segundo si lo encuentro lo estoy buscando en otra bueno tengo dos monitores por eso hay cosas que hago por eso hay cosas que hago en una ventana que no veis en la otra y a veces por eso también me pierdo un poco cuando llevo los ojos de un lado a otro bueno hay un plugin que he utilizado durante muchos años y que me ha encantado que era el de A2A Simulations que era el de luces virtuales 3D que me encantaba y además lo lo modificaba para utilizarlo en distintos aviones de de pago o gratuitos pero que no me gustaba no he conseguido hacer que funcionen en Prepare 3D una de las cosas que hace es nada más instalar busca los aviones por defecto de Flight Simulator para instalarle las luces y una vez que se quede instalado tú ya lo podías utilizar modificando algunos archivos a mano en otros aviones aunque no supieras casi siempre era fácil encontrar buscando en internet a alguien que había hecho esa modificación no he logrado que funcione pero bueno como digo quitando este caso lo normal será que queréis utilizar las luces de aterrizaje los destellos son alucinantes mejoran muchísimo con respecto a Flight Simulator los reflejos es cuando sabéis que cuando volamos a distintos con el sol de espalda y demás aparece ese destello que aparece en las lentes que vemos cuando hacemos fotografía o vídeo esos amaneceres atardeceres que se ve un destello dentro de la cámara bueno pues es esto salvo que tu tarjeta gráfica sea bastante mala normalmente creo que deberíais de poder utilizarla sin problema bien otra opción nueva es la iluminación HDR ¿qué significaba? era High Dynamic Range alto rango dinámico el alto rango dinámico a ver cómo lo explico así sin meterme en demasiados rollos bueno sabéis que una cámara una cámara de fotos es una cámara de vídeo si hacemos una foto bueno todo el mundo sabéis que si hacemos una foto con el sol detrás o sacas bien el sol o sacas bien lo que hay delante bueno pues conseguir que todo se vea se llama alto rango dinámico a mí personalmente no me gusta entonces bueno probar los dos los dos métodos lo que consigue es un mayor vaya a veces me pasa pero creo que es problema mío ah bueno no sé si carga es que algunas veces cuando cargo Prepare CD en un monitor y después lo paso al otro en alguna ocasión he perdido la pantalla se me ha quedado en negro no hay una diferencia brutal pero a mí personalmente no me llama veis ahora ya ha terminado de cargar lo veo más oscuro y no me termina de convencer mucho entonces bueno vosotros lo probáis si veis que os gusta bien si no pues lo quita yo como digo no lo quito aquí tenéis la calidad de las sombras todas estas opciones las hace la tarjeta gráfica de nuevo si tenéis una buena tarjeta gráfica le podéis meter caña a tope pero si la tarjeta gráfica flojea yo aquí sería más más cuidadoso bien aquí tenéis como digo la calidad en sí de las sombras ¿cuál es la calidad de las sombras? pues que tenga un borde más perfecto que se note perfectamente donde empieza la sombra donde acaba bueno pues eso ¿no? que la sombra aparezca más sombra de verdad aquí es permitir que el terreno que reciba sombra si la quitamos por ejemplo desaparecerá la sombra del avión como veis ahora el avión ya no tiene sombra esta opción en Flight Simulator consumía bastantes recursos yo digo que en Prepare 3D realmente no he visto que consuma mucho o sea prácticamente el rendimiento va a ser el mismo y esta es la distancia a la que a la que las las sombras van a van a tener efecto a mayor distancia pues mayor consumo de recursos insisto aquí tenéis que encontrar vosotros el balance el equilibrio entre lo que os guste visualmente y el rendimiento aquí es donde elegimos que es lo que provoca o produce sombras y que es lo que la recibe por ejemplo el vehículo interno que produce sombra porque si yo por ejemplo como digo tengo en la ventanilla tengo el sol me entra por la izquierda por ejemplo aquí me entra el sol lo tengo justo aquí pues este marco del avión va a provocar una sombra que la veremos en el interior de la cabina eso es Cast y Receive es que la reciba pues bueno pues vosotros lo normal será que el vehículo la reciba y las provoque y el vehículo externo de nuevo también que la recibe y la provoque por ejemplo si ahora activo las sombras donde estaban aquí si activo las sombras pero pongo que el vehículo externo no las provoque tampoco tendremos sombra un segundo tampoco tendremos sombra fuera porque le hemos dicho que el vehículo no va a provocar sombras aunque ahora sí que las tengo activas y yo el resto pues sinceramente no me importa mucho a mí pues el resto de objetos vegetaciones tal para mí es un gasto de recursos tontos que no me interesa mucho vamos a ver preguntillas y comentarios bueno me comenta Mark que se pueden instalar con el migration tool del que hablaremos ahora yo no he conseguido que funcione si él lo conoce pues yo sinceramente le agradecería le agradecería un correo con algo de información bueno lo pongo para para que lo sepáis me podéis contactar en mi página web pero y hay una cosa que me sorprende muchísimo lo digo en serio bueno ahora vais a ver mi página web y el apartado de contacto y hay una cosa que me llama muchísimo la atención bueno si veis mi página web ramoncutanda.com y entonces fijaos que pone importante si necesitas ayuda con algún tema relacionado con la edición de vídeo o la simulación de vuelo pinche aquí y entonces aquí tenéis el formulario de contacto y fijaos que lo pone en rojo no repito no contesto con consultas por privado bueno pues lo flipáis con la cantidad de consultas que recibo por privado aquí tenéis explicado exactamente si queréis preguntarme algo hacerlo en un foro y aquí pues os sugiero un poco el por qué bueno como decía que si tenéis algún truco por ejemplo si si sabéis el cómo hacer funcionar las luces de de Shockwave en Prepare3D pues por favor mandadme un privado me mandáis aquí tenéis mi correo y un formulario de contacto y me lo hacéis llegar y por supuesto después lo comentarías luego en la web de simulaciondevuelo.com pero no preguntarme si vais a preguntar ya sabéis que tiene que ser en un foro en público nunca por privado vale vale bueno comentaba acerca de una herramienta de Migration Tool pero me lo apunto porque vamos a hablar enseguida pero todavía no me lo apunto aquí ahora a ver si lo es lo que aquí vale bien pues seguimos un ratillo más vamos a ver por dónde iba ya me he perdido vale entramos al simulador y nos queda bueno el tiempo la meteorología ya sabéis lo de siempre cuanto más mayor instancia de nubes más bonito queda más consumo la versión 2.4 ya digo ha mejorado de rendimiento pero un disparate una barbaridad increíble sin embargo con las versiones anteriores en las aproximaciones a algunos aeropuertos sobre todo con a ver de nuevo por qué las aproximaciones al aeropuerto por qué dónde está la mayor intensidad de actividad del procesador pues me encontraba que bajaba el rendimiento un disparate bueno pues si en algún momento os encontráis que por cualquier motivo por una tormenta por usar un avión complejo porque hay mucho tráfico lo que sea el rendimiento baja mucho cambiar a nube sencilla hace milagros auténticos milagros a la hora de de mejorar el rendimiento y aquí pues de nuevo cuántas nubes queréis pues mayor nube queda más bonito más baja el rendimiento no sé eso es lo que vosotros tenéis que tenéis que decidir un poco las visualizaciones termales son solamente para para los ultra no ultra ligeros no ya lo diré para los gliders no me sale los planeadores los bolos sin motor evidentemente a nosotros la mayor parte del tiempo no lo vamos a utilizar la niebla volumétrica es muchísimo más real la realiza en la tarjeta gráfica no el procesador con lo cual de nuevo si la tarjeta gráfica es buena debería funcionar muy bien y luego ya sabéis que hay algunos aviones que son especialmente sensibles a las turbulencias como son los aviones de buena calidad como los de PMDG y si utilizáis un motor también meteorológico importante como puede ser el de Afti Sky pues a veces son demasiadas turbulencias son demasiadas intensas yo en mi caso las tengo desactivadas y para terminar y bueno como ya sabéis que hay un pequeño desfase de un par de minutos pues lo que vamos a hacer es termino el apartado de tráfico me comentáis las preguntas que hay hasta el momento y con vuestro permiso pues me voy a tomar un pequeño descansillo sobre todo por el tema de la voz que ya la llevo un poco jodidilla entonces vamos a hacer una pausilla por ejemplo hasta las 10 y media unos 20 minutillos y luego a las 10 y media continuamos más adelante con ya lo que nos queda bueno el tráfico bueno si voláis online evidentemente lo tenéis que tener tráfico cero bueno lo tenéis que tener lo podéis dejar pero es un poco un contrasentido las etiquetas de los aviones por tonto que pueda parecer consume bastante recursos de procesador menos que en Flight Simulator pero yo lo tengo desactivado de hace mucho tiempo porque he notado que sobre todo de nuevo en aeropuertos con mucho tráfico puede llegar a matar algún cuadro que otro lo mismo que me pasa con los vehículos de carretera barcos y demás no los quiero absolutamente para nada prefiero infinitamente más tener un un buen rendimiento mucho antes que tener ese extra digamos no visual aquí lo mismo la densidad de aeropuertos de edificios bueno todo eso perdón de aeropuertos de edificios de vehículos de aeropuertos en fin todo eso lo tengo quitado bueno pues como decía voy a revisar el chat cualquier cosilla que vea que vea que hayáis comentado vale pues la comenta de nuevo Mac que las nubes que son complejas que no son sencillas son son tridimensionales mientras que las nubes simples son nubes 2D ese es el motivo por el que nos va a mejorar mucho el rendimiento bueno pues como decía en este momento son las 10 y 10 me voy a tomar un pequeño descansillo de 20 minutos ya digo básicamente es por la voz con lo cual a las 10 y media continuamos veo que de momento no hay ningún comentario más y bueno pues nada espero que no sea demasiado largo y que y que os dé tiempo a terminar el el vídeo al completo el tutorial al completo pero bueno en cualquier caso recordad que esto estará luego en YouTube y bueno pues lo podréis ver aunque sea offline pues nada lo dicho me tomo el descansillo nos vemos en en 20 minutos hasta ahora vale pues grabando de nuevo y vamos a seguir bueno hay un montón veo que el aburrimiento viene muy bien para chatear y para hacer amigos porque he visto que hay una cantidad de mensajes interesantes bueno vamos a ir comentándolo de nuevo por favor tener en cuenta que aunque los que hayáis estado chateando lo tenéis claro las personas que luego vean este vídeo no tienen delante el chat por eso es necesario que lo vaya comentando bueno preguntan que si hay mucha diferencia con el Ice Traffic el sistema de tráfico virtual que comentábamos antes y bueno más que parece ser que sí que le da un buen uso comenta que no nota bajada de rendimiento yo la verdad es que tampoco lo utilizo pero sí que he oído en otros compañeros de la aerolínea comentar que lo mismo que se puede utilizar muy intensamente sin un rendimiento sin que afecte mucho al rendimiento vale luego hay otra pregunta también acerca de cómo instalar el 737 bueno ya he comentado algo antes realmente la instalación simplemente con el Migration Tool que veremos después y lo único que ya he comentado es que hay que tener en cuenta que no puedes arrancar el simulador a pantalla completa hay que hay que pinchar aquí arriba perdón mientras carga mientras está la pantalla de carga hay que cargar es tan tonto tan sencillo como eso hay que tenerla cargada así y luego ya hace doble clic y se amplía lo digo por si alguien se ha conectado más adelante no está viendo el vídeo desde el principio este avión precisamente es el el PMG o sea que con lo cual lo estáis viendo el rendimiento bueno ahora luego lo haremos pero como veis el rendimiento es bastante aceptable ronda en torno a dentro de la cabina virtual ronda los 20 fotogramas estando dentro de de la cabina virtual y en un aeropuerto como Madrid y Barajas si salimos fuera el rendimiento suele aumentar bastante ahora mismo no están 30 pero seguramente porque estoy haciendo la grabación y la emisión y lo estoy haciendo todo pero normalmente suele subir a bastante más de 30 fotogramas y en el aire fácilmente llega a 60 el 777 no y explico el porqué a ver no olvidemos una cuestión con respecto a los aviones de PMDG y es que ahora mismo es ilegal utilizarlo esto que yo estoy haciendo realmente la licencia no me lo permite entonces bueno pues PMDG como sabéis tiene cuando sacó el 777 ya estaba Prepare 3D en marcha y PMDG que sabía que se iba a utilizar bloqueó una biblioteca una DLL para que detectara que se utilizaba Prepare 3D y entonces te abortaba la instalación la única manera de que funcione cuál es es parchear esa biblioteca es el mismo tipo de parche que se utiliza en la versión pirata y bueno de nuevo lo digo no es legal pero yo lo he probado y por lo menos las pruebas que yo he hecho carga perfectamente funciona todo perfectamente pero no retrae el tren de aterrizaje sigue bajado y por lo que estoy viendo es el mismo problema que tiene la versión pirata vale pues a ver un segundo que sigo revisando preguntas que ya digo que hay pero tela tela de comentario vamos a ver más cosas bueno de nuevo Mac insisto lo tenía que haber invitado a la siguiente le tengo que pagar el viaje que me ahorro yo toda la voz que estoy dejando vale bueno comentan que el A320 el Airbus de Aerosoft sí que funciona bastante bien ahora hay una sección luego hablaremos en concreto de la de la de la compatibilidad de aviones escenarios y demás lo que pasa es que ahora estoy leyendo todo el chat para ver si hay algo interesante porque si no luego voy a seguir hablando y no lo vamos a tener vale sigo leyendo bueno comentar que la bajada de rendimiento que decía el PMDG es con mucha diferencia el avión que más me ha bajado la cabina virtual pero sin embargo si cargamos algún otro avión como un avión complejo como por ejemplo el 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 de el el bombardier de Majestic que es un avión también bastante complejo sigo teniendo también un un una velocidad bastante bastante importante bastante respetable sin embargo el incluso en los peores equipos incluso en los equipos más lentos los aviones que que van de cine lo que realmente mata lo que realmente mata el lo que realmente mata el rendimiento son todos los 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 FMC todas las cabinas de cristal es lo que realmente baja el rendimiento en los aviones tubo propulsados y demás sencillos no veis aquí dentro de la cabina mantengo hasta cerca de 40 como veis la fluidez es absoluta dentro de la cabina y estamos hablando de que es un avión bastante complejo bastante complicado pero como digo si voláis con aviones pequeñas Cessnas y demás por ejemplo los que suelo hacer carenado que que son más limitados digamos aunque son de una buena calidad visual van también van también de alucine vale bueno pues a ver sigo leyendo a ver bueno es que no quiero ir comiéndome temas pero bueno como están aquí en el chat lo voy lo vamos un poco en orden el resto de de extras bueno pues a ver me lo voy a ir apuntando algunos comentarios interesantes para cuando llegue el momento en mis anotaciones porque por ejemplo habéis estado hablando también acerca de FTX Global Vector de las bibliotecas y demás bueno eso a nivel visual la ganancia es espectacular pero si es cierto de que de que tiene alguna alguna penalización de rendimiento al tener más variedad de texturas y al tener más variedad de autogen pues sí que cambia algo el rendimiento pero vamos sin problema y además perfectamente compartirlo lo vemos después vale vale sigo leyendo vale a ver estamos hablando acerca de sobre todo habéis hablado de FTX Global vale ah mira hay alguien regala por aquí una titán oye pues si el vídeo es muy bueno muy bueno hacéis un bote y a lo mejor poniendo 10 euros cada uno igual llega bueno es una broma vamos a ver en la titán por cierto ahora que estáis hablando de la titán cuando bueno yo antes como he comentado antes que yo antes tenía bueno yo trabajo mucho más con lo cual yo antes tenía un Hackintosh y lo tenía a haber bloqueado a 4.7 y cuando me compré el nuevo Mac Pro que es un equipo bastante caro me podía haber permitido haber comprado un Hackintosh del Copón incluso podía haberme permitido a la titán y no recuerdo exactamente el modelo creo que era ah no me acuerdo no me acuerdo que modelo pero la titán es más la publicidad que luego el rendimiento había es que no me acuerdo de la os lo diré ahora mismo creo que era la 880 GT sacaba mejor rendimiento para la simulación de vuelo de que la que luego la titán lo estuve consultando y ya digo la titán lo que tiene mucho precio y mucha fama pero la era era la no me acuerdo si era la 780 Ti la que estuve considerando o la 980 no me acuerdo una de los dos pero la titán eso tiene mucha fama pero no no dura tanto no tira tanto perdón como decía a ver y vale bla 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 vale bueno pues ya creo que más o menos más o menos me he puesto al día bueno vale pues entonces seguimos por donde lo habíamos dejado nos vamos entonces nos vamos entonces habíamos visto hasta el nivel del tráfico bueno el tema de simulación realmente me vais a permitir que vaya muy rápido porque son cosas que no afectan demasiado al rendimiento simplemente bueno la famosa pausa cuando se cambia de opción que yo siempre la quito os recuerdo que que prepare CD por defecto os va a cargar siempre el vuelo el vuelo por defecto el vuelo que tengáis grabado con lo cual si no marcáis la opción sobre scenario startup para seleccionar el avión la pista y demás tenéis que marcar esta casilla si no va a llevar directamente a donde tengáis el vuelo por defecto las opciones por sonido no tengo que explicarla el vuelo visual bla 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 el tema de fallo bueno pues todo esto lo vais viendo el tema de control pues la asignación de teclas no cambia nada con lo cual yo eso no lo voy a tocar lo mismo que las opciones de realismo si no me equivoco son idénticas a fly simulator las opciones de día y demás y bueno ah lo que comentaba que no tenemos motor meteorológico propio con lo cual tenéis que elegir aquí un motor en mi caso after sky y vale iba a decir otra cosa que era ah si con respecto a la selección de escenario bueno recuerdo que como siempre podéis darle a a save para guardar y entonces cuando guardáis un vuelo le dais a default bueno llamáis el vuelo que queráis por defecto podéis marcar vuelos favoritos y también podéis decir que vuelos por defecto yo ahora he cogido hay una opción que hace muchísimo mejor prepare 3D que fly simulator y es que no solamente cuando guardas el vuelo no solamente te guarda la posición del avión sino que te guarda absolutamente todo incluso hasta la posición de cámara por ejemplo a ver voy a cambiar el vehículo por ejemplo cuando yo vuelo me gusta mucho cuando estoy en ruta una de las cosas que me encanta es poner la vista exterior y entonces saco dos pantallas 2D con la información con el el pfd la pantalla principal y y con la de la ruta y me encanta tenerlo por fuera por fuera mientras decía que que me gusta tenerlo en vista externa bueno pues por defecto antes si no lo cuando la vas a guardar no te guardaba la posición sin embargo ahora como guardo siempre ah bueno vale ya sabéis que y de hecho se acaba de cerrar ya sabéis que los aviones como PMDG son complejos y cuando cargas un avión complejo encima de otro avión complejo como acabo de hacer con el QDAS te van a dar problemas o sea seguro si o si conviene que lo que cerréis y que lo vais a cargar bueno pues yo como digo tengo la costumbre de mientras vuelo en ruta me saco estos dos paneles y entonces los coloco aquí a los lados en pequeño con lo cual voy viendo pues toda la altitud velocidad y demás y además voy viendo también la ruta programada en el FMC en los puntos de paso y demás bueno pues como digo esto que estoy haciendo cuando le das a guardar el vuelo te guarda absolutamente todo con lo cual yo lo que hago como además yo suelo cargar siempre aviones complejos y empiezo con Coland Dark cuando aparco lo aparco y guardo todo guardo la posición del avión la posición de todos los paneles de toda la posición de todos los instrumentos lo guardo absolutamente todo y entonces lo guardo como vuelo por defecto y entonces cuando vuelvo a cargar lo tengo todo absolutamente igual que estaba vale pues porque básicamente yo creo que lo van las repeticiones el cambio de velocidad todo eso lo teníamos a ver dónde estaba ya ni me acuerdo es que nunca he usado el cambio de velocidad aquí en Simulation Rate bueno todo lo demás prácticamente es igual que en Flight Simulator tenemos también el menú Add-ons donde podéis tener pues todos los extras de cualquier tipo de avión y demás y vale pues dejadme un momentito que revise pero yo juraría que ya está todo vale bueno hay una cosa que hemos pasado muy de puntillas que lo he comentado la mayor calidad visual de Prepare 3D no solamente se consigue porque haya mayor reparto entre el procesador y la tarjeta gráfica sino también porque Prepare 3D también hace uso de las últimas bibliotecas de gráficas que son las Direct 11 de hecho y antes salió el tema de cuáles eran los requisitos para Prepare 3D bueno pues precisamente uno de los requisitos que estaba por aquí aquí en System Requirements uno de los requisitos precisamente es tener una tarjeta gráfica un segundo que lo amplío que si no no lo veréis uno de los requisitos era tener una tarjeta compatible con Direct 11 es obligatorio si vuestra tarjeta no es Direct 11 sí o sí sí o sí tenéis que actualizar si no no podréis utilizar Prepare 3D la versión 2 bueno pues con eso termino este apartado así que voy a revisar si hay algún comentario alguna pregunta o aclaración más y conseguimos vale a ver por dónde me he quedado vale bueno comentáis un motor meteorológico alternativo y vale bueno pues seguimos con más cosillas nos vamos ahora a de nuevo me pierdo un poco vamos ya a hablar del rendimiento vale vamos a ver ya hemos estado hablando acerca de los factores que influyen en el rendimiento dentro de lo que son las opciones por defecto de configuración pero luego en el archivo de configuración sigue habiendo algunas cosillas que podemos que podemos tocar y que podemos mejorar bueno yo he quedado muy sorprendido porque las primeras versiones de prepare cd obtenía siempre mejor rendimiento con el número de fotogramas limitado siempre ponía el número de fotogramas limitado yo ponía entre 24 25 era el nivel de fotogramas que solía utilizar sin embargo me he dado cuenta que ahora la última versión cuando utilizo esa opción voy a poner por ejemplo 24 veréis que el rendimiento cae estrepitosamente y de hecho cuando entro dentro de la cabina virtual del PMDG fijaos que ha bajado a 16 cuadros de funcionar tremendamente suave que funcionaba genial ahora de repente baja pero un disparate con lo cual no es exactamente muy bien que ha cambiado en la versión 2.4 pero he notado como digo una diferencia una diferencia brutal con lo cual yo os recomendaría que lo probarais no os puedo garantizar que en todos los sistemas funcione igual de bien pero al menos en mi caso al menos en mi caso sí antes por cierto se me olvidó entera esta casilla esto es la sincronización vertical os explico exactamente que es los monitores actuales las pantallas planas bueno ya sabéis que los antiguos CRT aquellos que eran super gigantes funcionaban de una manera pero las pantallas planas funcionan de otra y tienen una frecuencia de actualización estándar de 60 fotogramas por segundo ya sabéis que hacen voy a abrir otra que esta ya está un poco saturada vale aquí decía que la tasa estándar son 60 fotogramas por segundo es casi imposible mantener 60 fotogramas por segundo en la simulación de vuelo pero si es relativamente fácil mantener relativamente insisto mantener 30 entonces hay una cuestión que es la sincronización vertical que precisamente lo que hace es como 30 en la mitad de 60 lo que hace Prepare 3DS se salta es decir dibuja uno de cada dos fotogramas únicamente y con eso bueno pues se consigue bastante fluidez y bastante suavidad al sincronizarlo justo a esa tasa con lo cual pues en teoría marcando 30 o ilimitado pero sincronizando verticalmente debería funcionar además hay una cosa que es el triple buffering que eso que es si el ordenador es capaz de generar más de esos 30 fotogramas lo que hace es va generando algunos por adelantado los va digamos teniendo en reserva que es el buffer y con lo cual se consigue todavía más suavidad a mí nunca me ha funcionado bien del todo por los motivos que sean con lo cual yo esto lo tengo desactivado